amigas y amigos qué tal bienvenidos a skers hoy tenemos al canal un nuevo vídeo de baloncesto ahora hacía unos cuantos días que no repasamos la actualidad del barça de básquet y oye calendario 17 de enero queda tan solo un mes para que se celebre la copa del rey de baloncesto en granada y bueno vamos a hablar un poquito de la actualidad del equipo las últimas noticias que han habido estas estas semanas y en definitiva cómo puede ser este mes de preparación del equipo de sarunas ya sí que vicios para el primer gran título de 2022 antes de ir con el vídeo te dejaré aquí abajo por si quieres recuperar la primera charla a skers que hicimos aquí en el canal con el periodista sergio vegas agradeceros la difusión y la buena aceptación que ha tenido está este primer vídeo en un formato que bueno no un poquito largo un poquito extenso pero que creo que también le va bien al canal no tener unas charlas unas entrevistas así es algo que a mí personalmente me gusta mucho y la semana que viene volveremos a tener la charla a skers en el canal tenemos la segunda con un protagonista no relacionado con el mundo del baloncesto pero que estoy seguro que os gustará en la que ha sido hasta el momento para mí la entrevista más chula y la más personal la más íntima que he tenido pues como decía hasta hasta el momento ahora sí vamos con el vídeo vamos a hacer una breve pincelada un breve repaso de lo que fue el partido barça efes de la de la semana pasada porque creo que ya ha quedado un poquito no desfasado todo el tema de lo que ocurrió en el palau un partido que se igual barça por 82 77 y al final hoy en cuanto a victoria pues importante no llevarte los dos duelos de fase regular ante el vigente campeón de europa pero un partido que más allá de buenas actuaciones como la de jokubaitis pero un partido que quedó marcado por ese show por esa performance lamentable no que fue la la que protagonizó un ergin ataman que acabó expulsado y que queréis que os diga algo hostia yo creo que mucha pereza ver estas cosas así yo creo que entrar en estas cosas en el baloncesto es algo arriesgado da la sensación y hablo ya de todos los entrenadores sé que las técnicas sean algo habituales en casi todos los partidos y creo que es algo que se tiene que frenar es algo que se tiene que frenar pero oye que de momento la euro liga tampoco es que se haya puesto manos a la obra yo como comenté por twitter en 15 años que lleva bueno al palau lo que vi en de ataman y pensar que yo estuve presente en la en aquella expulsión mítica de pablo laso con con la silla de ruedas para mí hasta el momento esa era la expulsión top no por decirlo de alguna manera pero lo de ataman lo superó y que algo tan lamentable al día de hoy la euro liga no haya hecho ningún anuncio de una sanción ejemplar como yo creo que esa acción merecería no porque creo que se está entrando en un terreno peligroso de no castigar eso a que este entrenador o otros puedan repetir unas acciones similares en otras pistas muchísimo más calientes y más hostiles en europa que creo que es el palabra urana y yo ya os digo para mí algo decepcionante y a ver la euro liga lo que lo que pasa pero ya os digo hasta el momento para mí la reacción de la euro liga pues ha sido ha sido decepcionante por cierto ya para acabar del tema ataman sólo una cosa el entrenador de efes se fue del palau haciendo gestos de que él habían ganado la euro liga la pasada temporada y que ellos eran los campeones yo creo que bien haría daman de pasar página y centrarse la temporada 21-22 que es en la que estamos porque oye aquí uno la temporada pasada se le caía la baba viendo a efes y al final hoy te gana efes la euro liga en la final y te jodes pero dices bueno es que son muy buenos pero vale temporada 20-21 estamos una temporada nueva quedarte con lo que hiciste el año pasado es muy buen entrenador según él es un equipo como dijo en una entrevista en dazón que la nba lucharía por entrar en playoff etcétera etcétera bueno temporada 21 22 una temporada tremendamente irregular para un efes que vamos a ver vamos a ver en qué posición acaba la fase regular de momento está ahí ahí luchando por los puestos de playoff y ahora sí en clave barça dejamos ya esto atrás y un barça que las últimas horas han habido noticias negativas en cuanto a positivos por kobe tanto de nicola mirotic como de álex abrines un álex abrines que todavía no está disponible para jugar pero bueno el club ha informado que ambos jugadores están en casa aislados que se encuentran bien y una vez que se recuperen pronto desde aquí desde askers mandarles una pronta y una buena recuperación tanto abrines como a mirotic pues que queréis que os diga y que no se malinterprete pero teniendo en cuenta que al barça ahora le viene la segunda mitad de la temporada la mitad en la que se deciden títulos que el equipo ya haya pasado por el kobe prácticamente en su totalidad me parece que es una buena noticia siempre los jugadores hoy se hayan recuperado bien no haya quedado ninguna secuela pero me parece bien imaginaros que este brote al barça le salta la semana antes de la copa o la semana de la copa en la que no haya aplazamientos o le pasa esto en un playoff de cuartos de la oroliga es decir dentro de lo malo no que es contagiarse por el kobe pues hoy el barça ha tenido entre comillas la suerte de que en una primera mitad de la temporada complicada en cuanto a lesiones y en un 2021 que acabó con esa plaga de kobe pues de cara está este inicio de 2022 pues hoy recuperando un poco tanto efectivos y como una vez superado el kobe pues al final tener una plantilla tener más recursos para atacar los títulos que hay un juego está esta temporada un brote de kobe que afectó a valencia basket y que hizo que el partido de ayer se suspendiera y un anuncio de la suspensión que pilló al equipo ahí a medio camino en valencia y una una suspensión que lo que hace es que al barça se le comprima un poquito más el calendario en cuanto a partidos pendientes tienen ya fecha todos los partidos menos el de valencia basket pero el barça ha tenido que reprogramar partidos contra madrid contra peña contra basconia contra unicaja el mismo del valencia y en euroliga contra csk de moscú un partido de valencia basket que es una pena que no se haya podido disputar ya que hubiese supuesto la posible vuelta de ni calates al equipo un calates que viajó con el resto de la expedición rumbo a la fonteta tras haber superado ya el kobe y sobre todo esa lesión que le había tenido de baja pues las últimas semanas y veremos seguramente si calates como lo hablaremos más tarde puede estar con el equipo en kazan pero un nicolates que ya vuelve a estar a disposición de de saras y que oye tiene este mes previo a la copa para recuperar a nivel físico pues su mejor nivel y una copa que de momento ya tiene a tres clasificados además de barça y madrid lo cerró ayer lo ha cerrado este fin de semana un juventud de balona que tras su victoria en la pista de bregan pues ha conseguido ha conseguido la clasificación una peña oye temporada súper meritoria después de darse madrid están ahí el equipo de carlas durán y pesa una temporada que podía ser complicada por el adiós de dimitríevich o de lópez arostig y hoy en los fichajes han funcionado a la perfección se han consolidado ahí pilares como tómic o rivas y un juventud que estará en granada y espero esto ya en clave básquet catalán no pero espero que básquet manresa que baxi manresa esté también en granada nos ganaron en el palau y ganaron ayer a herbalife gran canaria en casa sí que es verdad que pese a que actualmente son cuartos todavía lo tienen que cerrar que estas dos semanas van a ser de locos con muchos partidos también para recuperar por parte de manresa pero más allá de esa clave catalana y de la gracia de lo especial que sería tener a los tres equipos catalanes en la copa del rey yo creo que ese baloncesto que ha desplegado pedro martínez esos jugadores chivas moneque ismael baco todos estos jugadores no de manresa que están completando una gran temporada y que oye yo creo que hasta el momento con permiso de bregan que está ahí ahí también pero que se puede considerar el equipo revelación no esta temporada pues qué mejor premio de conseguir una clasificación para la copa pues oye que el año pasado se le escapó por una victoria de diferencia y ojalá ojalá que el equipo del vallas lo pueda lo pueda conseguir y por último ya para ir acabando el vídeo próximo partido próxima cita del barça este jueves 5 de la tarde horario malísimo yo entiendo que en rusia hay una dos horas más de diferencia pero que a las 5 de la tarde lo ponen complicado lo ponen complicado para que se pueda ver pero bueno 5 de la tarde visita del barça a unix kazan un desplazamiento de esos digamos largos un poco incómodos pesados no de que hay a lo largo de la euro liga pero hoy y yo creo que un partido cargado de cargado de alicientes que el encuentro que tenía el equipo ruso ganado en el palau y que ganan con su gesto hizo que el palau se encendiera y que el equipo azulgrana remontase pero vamos a ver no ese reencuentro entre canaán y el barça y acordaros que todos los jugadores subían aquellas fotos haciendo él haciendo el gestito acordaros entonces va a ser especial por eso vamos a ver mario geson ya no de nuevo contra el barça hay un buen partido en el palau y hoy al final un unix kazan que por qué no te puedes volver a ver las caras contra ellos en los cuartos de la euro liga están ahí intentando a ver si pueden mejorar alguna posición pero yo creo que la temporada del equipo de perasovic es es sensacional lo decíamos no esto podía salir muy bien no podía salir muy mal yo creo que está saliendo muy bien incluso por encima de las expectativas y un partido complicado que bueno el barça ya consiguió romper esa mala dinámica de derrotas contra efes pero si el barça quiere seguir ahí aspirando a ese top 1 top 2 teniendo en cuenta el buen momento por el que pasa el real madrid pues sería una victoria digamos entre comillas obligada pese a que es un partido complicado repito pero es que me da a mí que esto como decíamos con los amigos de la resistencia al palau en un tuit que hicimos también con el periodista gerard solé me da a mí que a día de hoy 17 de enero es que nos vamos hacia una final barça madrid euro liga y puede pasar muchas cosas desde luego pero es que ahora mismo son los dos equipos más en forma en europa con muchísima diferencia y prácticamente no te puedes permitir ningún tropiezo así que muchas ganas de ese unix barça aunque el horario no acompañe mucho lo vamos dejando por aquí si te ha gustado este vídeo no olvides dejar un like enorme suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos pronto